Propuesta de cotización 15 de septiembre de 2017 Recuerda, promedio elaborado tipo H21 2.650 pesos el metro cúbico Más, con IVA incluido 2.650 El M3, que sería metro cúbico Con IVA incluido Pesos 2.650 Por total de 3.200 metros cúbicos 8.480.000 pesos Con IVA incluido Sí, correcto Venimos trabajando desde 4 meses Y no, la verdad que se desarrolló con total normalidad La organización ha sido puntual El cumplimiento de la municipalidad también Fue puntual Con todo lo pactado cumplió Y bueno, nosotros nos esforzamos también por cumplirles a la municipalidad ¿Y seguramente todas las expectativas de seguir trabajando en la obra ahora con la segunda etapa? Por supuesto Todo como viene con total normalidad Vamos a seguir cumpliendo como veníamos ¿La empresa ya había trabajado en una obra de estas características o es la primera vez? Tan grande es la primera, sí Si venimos con otras obras públicas, más chicas Sobre ruta 35 con la otra empresa Paulini Pero con cantidad más chica de material Lo bueno, como usted decía, es que se ha logrado hacer en los plazos previstos Que esto es importante, más allá por ahí de las contingencias climáticas Exacto, en tiempo y forma pudimos cumplir con todo el requerimiento También por un gran esfuerzo del personal de cruza Y también de los ingenieros que están a cargo de la obra Y los que están haciendo la mano de obra Que le han puesto muchas obras y mucho empeño de trabajo Ustedes están haciendo lo que es asfalto y cordón cuneta Exacto, nosotros proveemos solamente el material Exacto, nada más La mano de obra es otra empresa